El calendario de los mayas fue tan preciso que sólo pudo ser igualado por el calendario occidental hasta hace poco más de 100 años. No que deja de ser curioso, los mayas, teóricamente, no alcanzaron en muchos aspectos un elevado nivel de desarrollo, pero en otros sí, y la astronomía es el mejor ejemplo de ello. Le llaman el Caracol. Es, sin duda, una de las principales construcciones de la más imponente ciudad maya, Chichen Itzá. Allí, como ya dijimos en anteriores capítulos, enclavada en la selva mexicana del Yucatán, se encuentra la pirámide de Kukulcán, desde cuya cumbre se pueden observar las imponentes edificaciones de esta ciudad. Y es desde allí arriba, 42 metros de altura, el lugar desde el cual se percibe imponente el observatorio astronómico maya del Caracol. Se trata de una plataforma cilíndrica pétrea rematada por una cúpula. Es, en su estructura, muy similar a nuestros actuales observatorios astronómicos. Tiene 16 metros de altura y 11 de diámetro. Sobre su superficie se observan perfectamente una serie de ventanillas dispuestas en principio de forma aleatoria, pero nada responde a la casualidad. Cada una de esas ventanillas tiene una misión específica. Seguir el recorrido en la bóveda celeste de determinados astros. Una de ellas sirve, por ejemplo, para seguir todos los movimientos del planeta Venus con extraordinaria precisión. Además, y gracias al mismo sistema de ventanillas, puede radiografiarse los movimientos de una serie de estrellas muy concretas. Canoplus, Pollux, Castor y Alpha. Pues bien, las tres primeras son, curiosamente, tres de las que adoraban los antiguos egipcios, lo cual, como es de esperar, se ha utilizado como una de las muchas pruebas a favor de una posible conexión entre ambas civilizaciones, la egipcia y la maya. Una conexión que bien puede acentarse sobre una posible misma fuente de inspiración para ambas culturas. Quizá, ¿por qué no?, una civilización desaparecida, la Atlántida. En realidad, y según se cree, los mayas tomaron parte de sus conocimientos de los Olmecas, una civilización que antecedió a la maya en mil años y que fue la primera gran cultura mesoamericana. Y aunque desconocemos la inspiración de los Olmecas, de ellos también tomaron su calendario, un preciso almanaque que parecía sincronizar sobre una misma cuenta los movimientos de Venus y la Tierra alrededor del Sol. Su calendario religioso, llamado Zol, quien constaba de 260 días, divididos en 13 meses de 20 días cada uno. Este calendario requería, cada 61 años, una corrección de cuatro días, para lo cual utilizaban un método que los sincronizaba con el calendario de Venus. Los mayas sabían el tiempo exacto perfecto, con cuatro decimales que la Tierra emplea en dar una vuelta sobre el Sol y el tiempo en que la Luna lo hace en torno a nuestro planeta. No pocos estudiosos niegan la probabilidad de que los mayas hubieran sido capaces de tal sabiduría. Quizá sea superestimarlos. También hay quien señala que ellos no pudieron ser los constructores del caracol, pues cuando fue construido, según la datación oficial hace mil años, corresponde a un periodo en el que esta cultura no levantó monumentos circulares. Y para ello se apoyan en que las observaciones astronómicas que se podían efectuar gracias a este observatorio, si bien eran casi perfectas hace un milenio, eran exactas hace más de 10.000 años. Al margen de infinitos misterios, lo que sí está claro es que esta fascinante cultura centroamericana tuvo un objetivo claro, controlar el cielo y sus movimientos. Porque en esos movimientos estaba la clave de una serie de grandes ciclos, al final de cada uno de los cuales se producía un colapso para favorecer un nuevo renacimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!